Música Mi nombre es Tobías Orellana, nací en el municipio de Las Vueltas, Cantón Conacaste. 2 de enero de 1955. Bueno, mi juventud, nada parecido como la juventud de hoy. Nosotros éramos totalmente de vocación campesina, trabajos agrícolas y vivíamos en zonas muy rurales, donde la cultura de nuestros padres era trabajar en la agricultura y crear animales domésticos y de allí poder realizar la vida. No había mucha oportunidad de estudios. Entonces mi juventud así normalmente fue nada más para trabajar en la agricultura y luego a una edad de unos 18 años me incorporé al movimiento popular de masas, en el cual las diferentes organizaciones campesinas y otros sectores de las clases sociales se organizaron y ya mi juventud fue más o menos trabajar en ese proceso revolucionario de lucha de masas de los años 72 a los 80. A partir de los años 70, después de la guerra de las 100 horas de El Salvador con Honduras, se da en nuestro país un proceso de organización, donde todos los diferentes sectores populares de nuestro país se fueron organizando en vista de que en este país había mucha represión, mucha injusticia, no había oportunidades para las clases más pobres y eso dio motivo a que los campesinos y campesinas, así como también la clase obrera, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, así como otros sectores como empleados públicos y privados, se organizaran para reivindicar sus derechos. Entonces eso se da a partir de un proceso en busca de mejores condiciones de vida. Era una lucha hacia el gobierno para que escuchara las reformas o los pliegos de peticiones de lucha reivindicativa que cada organización presentaba. En nuestro caso, como organización campesina, Unión de Trabajadores del Campo, que no teníamos tierra, que no teníamos prestaciones económicas para trabajar y nos tocaba arrendar tierras, pagar terrajes altos, nos tocaba emigrar en tiempos de verano a las haciendas de café y caña de azúcar para pagar esos terrajes y poder como medio alimentar a la familia. Entonces era una crisis que se vivía, de tal manera que eso hizo que el campesino a nivel nacional se organizara en Unión de Trabajadores del Campo, en la zona central y paracentral del país, se llamaba Federación de Campesinos Trabajadores. Y ahí por el año 1977 se da lo que es la unificación de todas las organizaciones populares en este país y se construye el bloque popular revolucionario de masas. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era ser más fuertes en la lucha reivindicativa, era hacer que el gobierno le pusiera mayor atención al pueblo. Dado el caso que el gobierno de turno en esos años, estamos hablando de Fidel Sánchez Hernández, luego Arturo Armando Molina, no escuchaban al pueblo y empezaron a reprimir al pueblo, empezaron a matar selectivamente a dirigentes campesinos, líderes de la clase obrera, así como también empezaron a asesinar a líderes religiosos. Bueno, y su propósito era descabezar al movimiento popular. Y así se da el caso de los asesinatos más horrendos en este país como fue el de Rutilio Grande y en los años 80, en marzo, el asesinato de Monseñor Romero. Prácticamente en esa etapa del 80 no hubo ninguna negociación. Nada más fue represión. Y asesinatos selectivos y masivos como ahí por los años 79, 80, fueron las grandes matanzas como la del río Zumpul en las Aradas el 14 de mayo, como la del Mozote, entre otras infinidad de matanzas que el régimen realizó en respuesta a toda esa lucha del pueblo en busca de los cambios que el pueblo anhelaba. Entonces, lo que sucedió a partir de los principios del año 80 fue que hubo mucha emigración de pueblos salvadoreños hacia países como Honduras, Nicaragua, Costa Rica y otra gran parte de población que se decidió a enfrentarse al enemigo en vista de que no había respuesta a sus peticiones. Entonces, porque nosotros como campesinos y campesinas, nuestra lucha era porque el gobierno implementara una verdadera reforma agraria. Eso implicaba que el gobierno hiciera efectiva una distribución de la tierra y que pusiera condiciones en la banca para que nos diera créditos con intereses bajos para poder cultivar y así cambiar la situación que vivía el sector. Pero como la respuesta fue no y el gobierno tenía también la gran presión de la oligarquía y entonces vino todo aquello de la represión, la matanza y la desaparición. Porque una cosa era las grandes masacres cuando la gente era desalojada de los cantones y cacerillos y allí no mataban, allí mataban al que se les antojaba. Entonces, era una situación muy difícil, muy difícil, ¿verdad? Entonces, de tal modo que no podíamos como estar esperando ya que el gobierno nos ayudara a resolver la situación. Porque era las dos clases sociales antagónicas nos habíamos puesto en cada quien en su posición. El gobierno preparó su ejército para matar, así como también mandaron batallones a entrenarse a otros países, a las escuelas de las Américas. Y allá vinieron alrededor de cuatro o cinco batallones élites ya preparados para perseguir a, según ellos, a los supercibos. también prepararon a campesinos de nuestros mismos caserillos y cantones en una organización que se llamaba Orden. Y en otras palabras eran los paramilitares, les dieron armas, los entrenaron y como esos nos tenían ahí, en muchos casos eran nuestros vecinos. Entonces, de tal modo que había como una persecución muy muy de cerca hacia nosotros. Entonces, en todo ese lazo de tiempo, ahí ya por la mediada de los ochenta habíamos tenido enormes cantidades de gente asesinada, muchos desaparecidos, muchos presos políticos que nunca nunca supimos qué fin tuvieron. Y eso nos hizo a muchos que tomar la decisión de ir buscando la vía de la lucha armada. Entonces, no fue nuestra idea incorporarnos a la guerra porque queríamos hacer guerra. fue el mismo régimen que obligó a este pueblo a enfrentarse con ellos, de tal modo que a partir del año ochenta, ochenta y uno, ya en el país empezaban a sentir detonaciones de fusiles en diferentes puntos del país porque el pueblo comenzó, casi le puedo asegurar que con las puras manos, a armarse. Eso quiere decir que nos dedicamos a preparar material casero, nos dedicamos a recuperar armas a los mismos militares y paramilitares para irnos fortaleciendo y ir construyendo un ejército popular revolucionario del pueblo. Entonces, en ese lazo de tiempo, ya a partir del ochenta y uno, ochenta y dos, las cosas empezaron a cambiar porque el ejército con los demás cuerpos represivos como era la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y los paramilitares y los escuadrones de la muerte ya estaban sintiendo una respuesta del pueblo y es así como la lucha armada se va desarrollando a nivel nacional y qué bien que el mismo pueblo fue en la montaña de este ejército guerrillero porque nuestro país es menos de veintiún mil kilómetros cuadrados con muy poca montaña natural. Entonces, nuestro objetivo era organizar y concientizar a los demás pueblos que todavía no habían entrado en el acompañamiento a esta lucha para que apoyaran el esfuerzo y es así como el régimen tuvo graves dificultades porque la guerra se desarrolló a nivel nacional y por mucho que ellos prepararon batallones élites para venir a combatir fuimos capaces de derrotarlos y los derrotamos con nuestra política de guerra de guerrilla y de guerra popular prolongada. Entonces, si nos metían un operativo de quince mil, veinte mil soldados en una zona tan pequeña, pues teníamos que huir aunque teníamos que sufrir consecuencias, nos mataban población civil porque aquí no solamente había guerrilla armada, sino que había una gran cantidad de pueblo que no se fue para ningún refugio y prueba de eso es la repoblación de San José de la Flora el 20 de junio del 86 donde la Iglesia Católica fue testiga de que había cantidades de población. En octubre del del 85 hay una visita de Monseñor Rivera y Damas al Cantón Zapotal Municipio de Jodiagua para lograr una reunión con la Comandancia General del FMLN para buscar negociación de la hija del Presidente Duarte que estaba secuestrada por la guerrilla. Entonces de tal modo que de tal modo que nosotros aprovechamos esa oportunidad para ir al Zapotal y entrevistarnos con Monseñor Rivera y contarle cómo estaba la situación en nuestro país aunque él sabía un poco pero no sabía totalmente la realidad porque el Coprefa difundía otra realidad. Entonces nosotros nos hicimos presente al Zapotal por lo menos unas 200 personas población civil para lograr tener una plática con Monseñor y así contarle todo lo que el ejército hacía en la zona. Bueno lo logramos y así fue como Monseñor nos propuso tener una visita a San José de las Flores el 19 y 20 de junio y poder aquí estar con la población civil donde él tenía que como intención recibir testimoniales de la gente. Fueron dos días de encuentro con Monseñor quiero contarles que el régimen hizo lo posible por impedir ese acontecimiento y no lo logró. Nuestro pueblo con la vanguardia del FMLN era capaz de vencer cualquier obstáculo entonces lo cual el el 20 de junio estuvimos aquí con Monseñor ¿verdad? para estoy medio quiero corregir algo quiero corregir fue 6 y 7 de enero 6 y 7 de enero ¿verdad? fecha histórica pues entonces donde Monseñor constató que era realidad pues que que en la zona existía población civil lo presenció en el Zapotal con una delegación que fuimos pero el día 6 aquí fue recibido ahí por la escuela en ese sector con una enorme cantidad de niños y niñas que organizamos para el recibimiento con ramos de flores con con poesías con poemas a Monseñor una enorme cantidad de madres y padres de familia de las diferentes edades entonces Monseñor lloró cuando estuvo en la iglesia después de la misa ya porque éramos alrededor de unas 2.000 personas ¿verdad? entonces la fuerza aérea sobrevolaba en la zona como buscando objetivos militares pero aquí lo que había era población civil de tal modo que tuvimos éxito en la visita de Monseñor el régimen a partir de de esa de esa fecha desarrolla un operativo militar comenzando con el nombre de operativo Fénix en la zona de Guazapa con una enorme cantidad de militares efectivos militares de batallones élites y destacamentos de infantería así como también guardias policías de hacienda y todo eso y el 5 de marzo fue trasladado ese operativo a Chalatenango entonces todo el mes de febrero estuvieron en la zona de Guazapa en la en la captura de la de la de las masas que estaban en esa zona y como le decía el 5 de marzo son trasladados a Chalatenango por tierra y aire ¿verdad? entonces y el objetivo era también aquí en Chalatenango capturar a toda la población que pudieran encontrar ya el nombre aquí era Chávez Carreño el nombre de otro militar caído en combate en esta zona en ese operativo nos capturaron enorme cantidad de población por toda la zona aquí de la presa 5 de noviembre por el sector Los Amates todos esos bajillos pero otra buena cantidad huimos hasta la otra punta del departamento allá por San Fernando entonces de tal modo que el ejército nos ponía desembarcos adelante nosotros evadíamos los cercos militares y llevamos en en la guinda fue todo el mes de abril fue todo fue todo el mes de marzo y parte de abril que dura el operativo en esta zona el propósito era dejar en el vacío el mensaje de nuestro arzobispo entonces pero no lo lograron bueno hubieron actividades de de la misma población civil en busca de vencer el el cerco militar porque el cerco militar no era solamente el la persecución por tierra y por aire sino también el cerco informativo que ponían para darle a conocer a los demás pueblos del mundo que aquí se vivió otra realidad la iglesia dulce nombre de maría fue tomada por un grupo de familias en cada iba Manuel Cartagena y el compa Lisandro encabezando esa actividad pues me imagino que a Lisandro les contó todo eso como sucedió y gracias al gran esfuerzo de la iglesia católica y cruz roja internacional se logra la liberación de todas estas familias que habían sido capturadas por el ejército en la iglesia dulce nombre de maría logramos logramos vencer el operativo y nosotros aquí ya con la misión de lo que teníamos planeado del retorno a San José de las Flores y los compañeros que habían sido trasladados a los refugios de Calle Real y Don María trabajando allá también en coordinación con las diferentes instituciones tanto católicas como humanitarias para unir esfuerzos y buscar juntos esa fuerza para el retorno y es así como ya el a fines de mayo estábamos teniendo noticias que todo iba por buen camino y que las cosas con la ayuda de nosotros y principalmente Dios las íbamos a lograr y entonces ya los primeros días de junio nos pusimos a trabajar aquí en este en este pequeño poblado que estaba que estaba despoblado o sea un pueblo sin pueblo las casas el 70% estaban caídas los techos estaban cubiertos de de monte y aquí no había ni un alma porque toda esta población había sido desalojada por los mismos cuerpos represivos en 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 1900 en octubre de los del 82 y así fue como logramos logramos a mejorar las condiciones de vida para una buena cantidad de población que no teníamos donde ir en este departamento el día 19 de los refugios arranca camino todas 25 familias con el acompañamiento de la iglesia y otras instituciones venciendo obstáculos por todo el camino y nosotros aquí preparando las condiciones para el recibimiento ya habíamos pasado varios días limpiando calles arreglando algunos locales para las principales lugares donde íbamos a a ocupar como oficinas como albergues y así nos fuimos organizando a partir ya de de la llegada de la gente para organizarnos en lo que es la salud la educación el acto de defensa y por supuesto ir asegurando la alimentación de la población entonces ya fue una etapa nueva una etapa diferente porque ya no era que salíamos a guindear aunque al principio varios hombres si nos íbamos porque teníamos mucho miedo alrededor de unos 50 hombres más jóvenes nos íbamos nos íbamos cuando venía el operativo pero luego luego fuimos tomando la decisión de irnos adaptando a la situación teníamos primeramente una organización que estaba diseñada en los poderes populares locales y esto empezó a funcionar antes de la repoblación porque las masas viviendo en los montes en las quebradas tenían una organización que comenzó a partir del del 80 para acá y se fue mejorando esa organización a tal modo de ir asegurando en allá antes de la repoblación tanto el acto de defensa de las masas como la sobrevivencia alimenticia de la población como también la educación y y la salud entonces hubieron internacionalistas españoles y de muchos países de Europa que vinieron a ayudarnos en eso aquí estuvieron varias mujeres y hombres de origen español de algunos me recuerdo el nombre nosotros nos hicimos con madre con una de ellas que se llama Sandra por Sandra la conocimos aquí y ellas trabajaban en la enseñanza en lo que es la educación porque habían niños y niñas había gente adulta que no podía leer ni escribir y se estaba trabajando con toda esa población en la parte en lo que es la enseñanza educativa ¿cómo se hacía? pues a como se podía en las quebradas debajo de las rocas debajo de los árboles donde no no hubiera la aviación allí las piedras eran nuestros pupitres a veces se conseguía una tabla para hacer la pizarra y lográbamos conseguir el yeso alguna poca poca material didáctico así también se trabajó en lo que es la salud hubieron compañeros y compañeras internacionalistas que vinieron a trabajar con nosotros en la parte de salud y se preparaban sanitarios y sanitarias para los primeros auxilios para intervenir cualquier emergencia una cirugía lo que fuera habían expertos también en lo que fue la acto defensa nosotros aprendimos a hacer los tatudes antiaéreos las trincheras antiaéreas para defender a la gente entonces de esa manera garantizamos también que el enemigo no nos encontrara todo lo que nosotros podíamos tener aunque era muy poco para la sobrevivencia pero mucho mucho mucha logística de esas la lográbamos salvar a partir de que aprendimos a cómo evacuar eso porque el enemigo no sólo mataba sino destruía lo que encontraba así también se trabajó en la parte de la concientización para resistir o sea en la parte ideológica y psicológica porque ante todos los bombardeos y toda esa gran gran infamia del enemigo pues uno a veces se quería volver hasta loco al ver que mataban y a veces por mucho que hiciéramos las bombas nos despedazaban familias enteras habían aprendido una táctica con sus helicópteros y aviones que eran muy certeros para colocar los bombardeos y bueno producto de todo eso hay mucha gente que todavía no logra o no logramos digerir eso esa matanza de familiares amigos y todo eso pero bueno a partir de que se da la oportunidad de la repoblación ya todo ese escenario se traslada a San José las flores ya el poder popular aquí era más fuerte ya estábamos como una organización más consolidada más unificada en un lugar más atendido por por la por los medios que teníamos de protección como era Cruz Reina Internacional la iglesia católica era la principal que velaba por nuestras vidas y cada cosa nosotros la estábamos informando pero bueno en los seis años que estuvimos aquí del 86 al 92 en pleno conflicto armado tuvimos no solo capturas de población civil sino también muchos asesinatos y eso se daba en en los campos de producción en el mero pueblo por ametrallamiento bombardeos y capturas así del ejército que ocupaban nuestras casas como trincheras y luego en un descuido le ponían a uno pertrecho de guerra y ya justificaban que nosotros éramos guerrilleros y nos llevaban capturados bueno y en ese en ese trágico caminar logramos llegar a los acuerdos de paz fuimos muy protagonistas nosotros en la lucha por los acuerdos de paz bajo cualquier circunstancia nosotros estábamos apoyando en la movilización a al movimiento encabezado por el FMLN para que se firmaran los acuerdos entonces los acuerdos de paz no fue únicamente producto de una negociación en las mesas de diálogo sino por una presión de todo el pueblo y la presión de los países amigos que estaban en apoyo a nosotros presionando al régimen para que se lograra la firma de los acuerdos de paz eso no fue fácil los acuerdos de paz en su desarrollo tuvieron sus altos y bajos pero todo iba más con una tendencia a lograr el objetivo porque el gobierno no quería aceptar algunos puntos de agenda como era la reducción del ejército el desmontaje de los cuerpos de seguridad más represivos que habían aquí como la Guardia Nacional y los escuadrones de la muerte pero al fin y al cabo eso se fue logrando entonces y producto de esto también la presión del mismo pueblo norteamericano a raíz de que había también un estudio de los mismos asesores norteamericanos que la guerra aquí era muy difícil para ganarla por aquello que el pueblo estaba en lucha y era el pueblo el que quería cambios y la cobertura de la guerrilla era el mismo pueblo y sin duda alguna los mismos los mismos asesores habían hecho algunas encuestas donde estaban convencidos que el 70% del armamento con que contaba nuestra fuerza guerrillera era armamento norteamericano que la guerrilla se lo había recuperado el ejército y eso porque solo en el cuartel del paraíso fue tomado por tres veces consecutivas por las fuerzas guerrilleras en la presa del serrón grande por decir algo donde la guerrilla sacó enormes cantidades de armamento y en todos los 12 años de guerra habían recuperado muchísimas armas no solo fusilería ahí tenemos un pequeño museo donde esas armas son de fabricación norteamericana entonces y así los mismos norteamericanos estaban bastante convencidos que era necesario llegar a una solución del conflicto pero ellos tenían un propósito que ya después de la firma de los acuerdos de paz el FMLN iba a desaparecer de la de la fase de esta de esta tierra cosa que no fue así porque estamos como como un partido político muy fuerte pero todo ese ese caminar de lucha de masas 12 años de conflicto armado y y todo lo que fue la posguerra porque los acuerdos de paz tenían como objetivo también lograr lo que era la reinserción de ambos de ambas fuerzas como también la reconciliación y bueno dentro de eso el régimen también propuso que era necesario crear una amistía para salvar a todos aquellos aquellos militares más carniceros que habían habido en el lazo de la guerra que habían sido los cómplices de ordenar matanzas de como dice una palabra ahí de todo aquello que es los asesinatos de la exhumanidad entonces para nosotros no era extraño eso y creo que al FMLN no le costó aceptar esa idea nuestro nuestra dirección política militar del FMLN lo que pretendía era lograr que la población tuviera cambios en esta sociedad y la mayoría de lo de las de la firma de acuerdos se ha logrado bastante como es la la primeramente lo que es la reinserción se trabajó una agenda muy muy buena como era la la parte de dentro de los acuerdos de paz de la transferencia de tierras a las personas excombatientes tanto del FMLN como de la fuerza armada aunque hay detalles que uno los puede contar de los perjuicios que hubieron en eso también en la entrega de algunos fondos para ambos como eran los créditos para los excombatientes del FMLN créditos agrícolas igual para la fuerza del gobierno y entonces de esa manera ir encaminando una reinserción que se fuera adaptando a otro ambiente que ya dejar de pensar en aquello que pasó verdad y no que pensar más en la en el porvenir de la vida también otro otro punto que fue bastante efectivo fue la reducción o sea el desmontaje del aparato militar la depuración del ejército la desaparición de la guardia policía de hacienda y la nueva creación de un cuerpo de seguridad pública policía nacional civil con una doctrina que ya más o menos era aceptada para nosotros lo que hicimos fue darle continuidad a mejorar y fortalecer la organización como le iba contando al principio en la salud en la educación en la producción en la acto de defensa en la parte religiosa en la parte cultural ya estando aquí podíamos tener mejores condiciones para fortalecer la organización se creó una directiva más organizada ya con participación de hombres y mujeres para llevar a cabo los diferentes desafíos que había que en los que había que trabajar y entonces y es así como avanzamos en la principal causa que era la defensa por la vida todo lo demás era muy importante para nosotros pero lo más importante era la defensa de la vida porque ahí era donde estaba el punto más crítico porque no había semana no había o sea si acaso pasaba una semana y la semana siguiente venía otro operativo y era un calvario entonces nuestra atención estaba puesta en la defensa de la vida y como nos autodefendíamos de unos a otros entonces creamos ayudamos a fortalecer una organización de mujeres que fue la protagonista en esto de la de la protesta ante las fuerzas militares en muchas ocasiones fueron las mujeres las que arrebataron los reos a los militares porque ellos querían darse el lujo de que en cada operativo llevarse 10 15 capturados de la población civil y producto de esa organización que fortalecimos fue posible dar esa respuesta a los militares entonces bueno la organización fue fundamentada para eso en la agricultura en la producción teníamos una participación de hombres y mujeres y trabajábamos en la parte colectiva casi el 100% en esos años porque era la forma de cómo enfrentar al enemigo si nos íbamos individualmente a trabajar a los campos pues a lo mejor no regresábamos entonces aprendimos también a a conocer los acuerdos de Ginebra para para también tener de qué manera desarmar al enemigo moralmente entonces y en los últimos años estoy hablando ahí por los 98 no perdón 89 88 89 90 ya el enemigo se obligaba un poco a respetar a la población primeramente porque ellos estaban claros que cualquier denuncia que cualquier atropello que hicieran contra nosotros eran denunciados pero a pesar de eso se atrevían a a bombardear a metrallar con helicópteros la población entonces ya no digamos a lanzar morteros cañón 120 y 105 desde Chalatienambo con el tema de la vivienda bueno es que en ese lazo nosotros fuimos llevando a cabo como le decía varios escenarios en la medida que que podíamos hacíamos campañas para ir reconstruyendo viviendas y en los primeros años no era extraño para nosotros que 4 o 5 familias vivíamos a la casa fue hasta ahí por el 89 90 que la población se fue desplazando a las orillas y tomando posición por decir hasta las limas porque también utilizamos esa política de tener como retaguardia tener más control entonces ya a partir de cuando se firman los acuerdos de paz en adelante si se nos da la oportunidad de mejorar lo que es la vivienda porque ya gestionamos con algunas instituciones como fundasal con fundasal gestionamos un proyecto de reconstrucción de viviendas y fue muy muy bonito pues ellos en para las viviendas de la población nos proveían madera teja hierro cemento arena y de de acuerdo a lo que había que hacerle lo más básico a la vivienda y para los excombatientes logramos un proyecto a través de Occidiana que era una institución con fondos de los fondos de AID logramos un proyecto de 42 viviendas ya más formal de Bloch y y teja este a partir de que se da esa fase de reconstrucción de viviendas con el apoyo de estas instituciones como comunidad hemos continuado algunos esfuerzos de gestión para ayudar a las nuevas a los nuevos demandantes que eran más jóvenes algunos excombatientes que se habían quedado sin vivienda ya con ayuda de comités amigos comités romero de España de ayuntamientos que han estado pendientes con nosotros de ayudar no sólo en la parte económica así también pendientes de cómo está la salud de cómo está la educación la parte cultural en san josé las flores entonces y así es como hemos avanzado en la mejora de la infraestructura claro en el 94 dos años después de la firme de los acuerdos de paz que ya nuestro partido participa en la primera escena política logramos ganar san josé las flores y a través de la municipalidad ya fuimos teniendo algunos algunos proyectos para ir en ese tiempo estaba el plan de reconstrucción nacional con fondos de ayuda y naciones unidas entonces eso vino a ayudar para que se reconstruyeran algunos caminos algunos puentes es como el puente que está entre la comunidad del portillo y Tamarindo Aldea en aquella quebrada hay un puente que se construyó con fondos de plan de reconstrucción nacional esta casa comunal y así varios 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 proyectos que se hicieron con los fondos de plan de reconstrucción nacional entonces y bueno últimamente ya tenemos un par de años unos tres años que si no hemos logrado tener una gestión para ayudar en la vivienda debido a que a que como que la capacidad de de apoyo ha bajado en estos países como porque nosotros así honestamente de donde hemos recibido más apoyo ha sido de España entonces con los comités romero con algunas algunas otras organizaciones verdad que han estado pendientes y nos sentimos muy muy orgullosos y contentos porque nosotros aquí una de las cosas que no hemos dejado de lado son los ancianos desprotegidos los niños que no tienen entonces todavía tenemos bueno hoy hoy en estos días tenemos una grave necesidad para darle asistencia a muchos compañeros y compañeras que están en cama y que no tienen sus familias no tienen cómoda y entonces hemos logrado ir teniendo en que sea poco un apoyo económico de parte de la solidaridad de España no le voy a decir de quién es porque hasta se me olvida los 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 comités que nos apoyan pero sí nos han apoyado mucho lo que pasa es que es una necesidad que nunca termina como la de la vivienda y el problema es que últimamente se nos ha puesto más difícil con lo de la vivienda porque en la medida que se dolarizó la moneda nosotros no vemos la luz clara en el país porque hoy compramos con dólar verdad lo que lo que compramos con un dólar es lo que comprábamos con un colón entonces desde los tomates hasta todo lo demás entonces qué qué sucede ganamos dólares pero hay una cómo le llaman una inflación terrible que uno puede puede ganar 100 dólares en un mes y al ir a comprar no vido en qué lo gasta entonces nuestros jóvenes no se les pone difícil la capacidad para construir una pequeña vivienda con esfuerzos propios el gran sueño americano fracasado entonces muy difícil pero ahí vamos trabajando buscando de parte del esfuerzo comunitario nosotros le entregamos terrenos a los jóvenes para que para que ya tengan una propiedad a su nombre para poder construir una vivienda y bueno algunos lo logran porque tendrán alguna mínima condición pero de 10 quizás uno o dos vea ocho se quedan solo a ver si la esperanza les ayuda este asunto de la represa en el Zumpul fue un intento por algunos empresarios de origen chalateco que querían como bueno en ese esfuerzo me parece que estaba un tal Ramón Barahona que es originario de aquí de Potónico como que era uno de los impulsores de eso últimamente pero esa es una proyección que estaba desde los años 50 entonces lo que pasa es que todos estos esfuerzos que los gringos tenían con todo este acontecimiento de de lucha de masas y conflicto armado de los años 70 de todo lo que hemos hablado se habían olvidado de eso cuando ya se da la firma de los acuerdos de paz empiezan a revivir ciertos proyectos que tenían inventariado y bueno le afirmo esto que es una previsión que estaba desde los años 50 60 porque cuando yo era niño allá por mi lugar por unos ríos de agua caliente que embocan al Zumpul subían personas como que eran ingenieros poniendo letreros en la roca de los ríos y era justamente eso y los viejitos mis abuelos hablaban de que posiblemente los norteamericanos decían tenían una previsión de construir una represa en las cuencas del río Zumpul y que esas letras y esos números eran como hasta donde iban a llegar las aguas en esas cuencas pero bueno pasó mucho tiempo y hasta después de los acuerdos de paz se hacen presentes otra vez buscando cómo reactivar esos datos nosotros al darnos cuenta y principalmente nuestra organización que es CCR que quiere decir CCR es coordinadora de comunidades y repoblaciones para el desarrollo de Chalatenango empezó a activar a las comunidades para que hiciéramos protesta pública ante esa amenaza y así nos movilizamos de Arcatao a Guarjila de diferentes puntos haciendo concentraciones haciendo protestas y diciendo no aquí no se meten y aquí no van a pasar entonces lo cual les paramos eso o sea la represa del Zumpul pues no tiene éxito porque hay una resistencia fuerte entonces ya no sabemos si será tan rentable para los objetivos que la que la pensamos o encuentran otros puntos más más rentables pero la represa lo paramos y no pasa allí todos juntos ahí todos juntos las alcaldías que estaban gobernadas por el frente en esta zona todas unidas por no a la construcción de la presa en el Zumpul igual cordes ccr la iglesia y todas las demás organizaciones entonces lo que hicimos fue pronunciamientos públicos conferencias de prensa concentraciones y bueno a darnos a conocer que que somos todos los que no queremos la represa ¿por qué razón? basta el desalojo que hubo con la presa del Cerrón donde se inundaron las principales tierras fértiles donde se abastecía no solo Chalatenango la presa más antigua que es la 5 de noviembre y no es posible que nos vengan a desalojar a poblaciones que están aquí que son parte del municipio de Las Flores como la comunidad de Llano Verde como las comunidades de Los Pozos ¿verdad? Jaguataya y todo eso que tendrían que salir y que iba a quedar mucha tierra bajo las aguas entonces no igual nosotros nuestro fuente de 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 vida para para la sobrevivencia de algunas de muchas cosas como es el proyecto ecoturismo y y el proyecto la cooperativa ganadera que tiene la asociación comunal de San José de las Flores iban a quedar desaparecidos entonces pues igual eso no no lo permitimos y no lo vamos a permitir pues eso está reciente eso estamos hablando que fue como el del 97 por ahí estábamos en ese gelengue todavía ¿verdad? 97 98 en ese lazo de tiempo pues como aquí igual para para los que andan detrás de cómo hacer dinero a a costillas de o o dinero fácil digámoslo así lo que menos les importa es el pueblo nosotros de repente empezamos a ver gente cuadrilla de personas trabajadores extraños porque no los conocíamos pues que se cruzaban de de los de los límites de San Isidro con las Flores por todos los cerros de cuyas cumbres el cerro de la Virgen el cerro de la Virgen hoy después le hemos puesto de nombre pasaban al cerro la Calera pasaban por los límites cruzaban los límites del Zumpul por los cerros de las Lechuzas y todo eso y no a nadie le decían en qué actividad andaban pero como no hay cosa que no se descubra y bueno ellos dejaban los los carros en cualquier sitio y se iban a trabajar en la tarde regresaban agarraban sus vehículos y se iban pero un día yo personalmente en un terreno donde tenía unos animales unas reces andaba por ahí viéndolos en la mañana y me topé con con una cuadrilla de esos de la minería y empezamos a hablar lo que me me causó extrañez que rápido cruzaron los alambrados y como que nada les estorbó bueno digo yo y estos babosos quizás me cortaron el alambre llegaron donde yo estaba y me preguntaron y estás estás auxiliando la la cría una vaca que estaba recién parida sí les digo yo la vaca no le quiere dar de mamar y estoy estoy aquí mientras quemame y ya y les digo yo bueno y ustedes son turistas o o que andan haciendo en estos lugares porque me parecían que eran del de la zona de oriente va por el físico los señores y cabal eran de san miguel de esa zona va de oriente no me dijeron nosotros no somos turistas nosotros aquí andamos buscando minas y y le veo le veo yo en la mano unas unas piedras que le llaman cuarzo ya en esa en esa zona abunda eso pero le digo yo minas no van a encontrar porque o Nusal pagó para que quitaran todas las minas de estos cerros a partir de que firmaron los acuerdos no me dijeron nosotros andamos buscando minas de otro tipo lo principal que buscamos es oro hierro bueno lo que encontremos pero lo principal que andamos buscando es oro y hemos encontrado me dijeron varias varios puntos donde donde tenemos ya esperanzas que ahorita lo que andamos haciendo un recorrido de exploración ah que bueno le digo yo y eso fue ya partieron rumbo al cerro de las lechuzas ahí por el cruce del puente este río es un pulpo y entonces yo me regresé y fui a hallar los alambrados hechos pedazos ellos habían abierto y pasaron esa era su onda para ellos no había que andar brincando cerco el siguiente día tuvimos una asamblea aquí donde yo informé lo que había visto y la plática que había tenido con ellos otros compañeros informaron casi lo mismo de que sus milpas se las habían comido las vacas porque les habían dejado rotos los cercos y que no sabían qué tipo de gente eran entonces empezamos a a darnos cuenta que eran los mismos los mismos y ya se empezó a saber porque a partir de esa reunión empezamos nosotros a buscar información y nos dimos cuenta que era una empresa martinique que andaba haciendo el trabajo de exploración ya como a los 8 o 15 días nosotros habíamos conseguido buenos documentales a través de Madre Selva de Guatemala para allá hicimos contactos con con el obispo se me olvida el nombre de este señor pero también nosotros viajamos a Honduras apoyados por CCR y Cordes ahí unos pagaban el transporte fuimos a Honduras a la a un lugar que se llama las ruinas de Copán ahí estaban explotando una minería y logramos entrar no querían dejarnos entrar pero al final de tanto de tanto conversar con ellos que éramos turistas y que bueno nos dejaron entrar y nos presentaron las grandes maravillas de la de la minería y nos dimos cuenta que era una cosa muy terrible para la naturaleza y para la vida humana tenían unas grandes serranillas que los estaban descopetando enormes maquinarias con cráteres ya de 400 metros de profundidad donde las las palas mecánicas estaban adentro ¿verdad? continuaban el cráter y los y los camiones de volteo bajaban por un caracol de carretera que tenían hasta el fondo y ya subían con la polquetada de material a depositarlo a las cadenas donde eso era trasladado a las lagunas de donde ya era procesado ese material y a partir de allí nosotros nos vinimos ya con toda una una información concreta de lo que podía suceder aquí también otra delegación viajó a a otro lugar donde estaban explotando una mina delante de Tegucigalpa una mina que le decían la mina de la Jaituno bueno en ambos lugares se constató que la población vivía en condiciones demasiadas de pobreza y ya no solo la pobreza sino también como como un efecto de 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 lo que estaba haciendo el cianuro en la piel de los niños de la gente se notaba ya como la gente estaba siendo afectada por 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 los químicos que estaban implementando en la minería logramos explorar bien un río en la zona de las ruinas de Copán donde no existía pero ni un gusano en las aguas o sea nosotros o sea trajimos información concretita además de todo lo que lo que nos proporcionaron los compañeros de Guatemala en lo que son los documentales nosotros preparamos todo ese material y nos dedicamos a hacer visitas aquí en Chalatenango pueblo a pueblo y a difundir toda esa información hacíamos asambleas en las en los en los en los pueblos en los cantones y para darle nombres concretos estuvimos en Potónico en San Isidro Labrador en el municipio de Cancasque San Antonio la Cruz Nueva Arcatao en esos otros pueblos de como Nueva Arcatao en Hombres dos teníamos más facilidad porque había había rechazo total a la minería y ellos habían convencido mucha gente en estos pueblos como Cancasque Potónico San Isidro para que les apoyaran con los trabajos que ellos estaban haciendo de esa manera desarrollamos una protesta una lucha contundente contra la minería incorporando alcaldes incorporando unidades de salud los institutos la la iglesia que fue muy acompañada dio un acompañamiento rotundo en esto y las acciones que hicimos directo las acciones directamente hacia el mando de la minería donde andaban los ingenieros los geólogos los todos los técnicos verdad porque ellos no no estaban dispuestos a parar el proceso entonces no fue tan fácil tuvimos que enfrentarnos tuvimos discusiones fuertes con ellos y al final si se convencieron que aquí no estaba fácil verdad este dentro de todo esto hay muchos detalles que yo les podría contar pero creo que ustedes ya eso se lo manejan por otras fuentes y el proceso no ha terminado mantenemos una mesa contra la minería una mesa nacional donde hay muchas organizaciones incorporadas es una mesa permanente aunque el año pasado tuvimos la gran el gran triunfo de que se aprobara una ley de no a la minería y es como la ley que queda establecida para todo el país aprobada por la asamblea legislativa pero conscientes de que aquí las leyes se hacen y se deshacen un gobierno de derecha que regrese puede dejar sin efecto esa ley reforman eso y vuelve el proceso entonces nosotros también en este esfuerzo acompañamos a los compañeros de cabañas en esta lucha contra la minería porque allá ya la Paz y Firín ya estaba en planta con su con su maquinaria para comenzar a darle desmocha a todos esos cerros nosotros aquí peleamos con la Martinique Martinique su profesión es explorar hacer todo lo que es la parte técnica y vender ese proyecto a las empresas que su profesión es explotar mismas entonces cuánto perdían ellos nos decían perdían enorme cantidad de millones pero nosotros les decíamos bueno esa no es nuestra culpa nosotros vamos a defender la vida en estos territorios nuestro territorio es muy pequeño tenemos muy poca agua y lo poco que tenemos también nos ha costado y así es que aquí hay dos poderes el poder legal y el poder real y entonces porque ellos nos alegaban que tenían todos los permisos de minas y carburos y nosotros les decimos bueno al poder legal no le importa la vida de la gente está dominado por está protegido por un sistema que no le importan los pueblos pero aquí hay un poder que es el poder real y el poder legal no existiera ni va a existir nunca si no existe un poder real y les dijimos nosotros por eso fuimos fuertes en el logro de los acuerdos de paz porque el poder real se impuso ante el poder legal y aunque nosotros no podemos desconocer que el poder legal hay que respetarlo todo y cuando vaya a favor de las grandes mayorías pero cuando el poder legal atenta contra la vida de las mayorías hay que imponer el poder real ante el poder legal entonces y por eso les hicimos esas presiones últimamente les pusimos retenes en las limas les pusimos retenes en guarjila y entramos en momentos tensos ya de de llegar a otros de pasar a otros escenarios pero gracias a Dios acataron las disposiciones ¿verdad? y se retiraron entonces un año después a un año después este geólogo de origen canadiense regresa y se encuentra conmigo viniendo de los amates a las flores y como que si no había pasado nada me saluda como el mejor amigo contándome de un nuevo proyecto de minería verde y pasó como una media hora contándome las grandes maravillas del nuevo proyecto y entonces y me volvió a repetir tú quieres trabajar con nosotros con este nuevo proyecto y yo le dije bueno solo te puedo decir que minería verde y minería amarilla roja negra es la misma cosa contamina lo mismo y por mucho que él me trataba de decir lo contrario le digo yo tú sabes que al perforar túneles como el escarbabajo que se va a meter 500 metros debajo de la tierra vas a ir contaminando porque el subsuelo está compuesto según lo dejó la naturaleza y entonces vos vas a contaminar en la medida que rompes una capa y rompes la otra y todo se va contaminando porque aquí pues se necesita saber para alegar y tú como sabes todo eso me dice bueno lo mismo que le dije antes el año pasado pero era muy insistente el hombre muy así como creativo para convencerlo a uno y me decía pero ¿por qué no nos dan una oportunidad? porque él sabía que yo era uno de los que nos habíamos puesto al frente de todo este equipo le digo mira nosotros nosotros no vamos a dar ni la primera oportunidad ni la segunda ni nada en Chalatenango no hay oportunidades que exploren o vengan a implementar saqueos de ese tipo de materiales y me dice al final ¿y tú crees que nosotros podemos viajar donde tenemos otras esperanzas y me mencionó aquí el norte de Chalatenango ¿verdad? como es la zona de Dulcenombre María para arriba le digo yo nada de eso los compañeros están alerta y nosotros estamos muy cerca de ellos cualquier movimiento que hagan ustedes contra esos pueblos nosotros estamos prestos a ir a acompañarles y seguía seguía insistiéndome lo último que te puedo decir le digo yo nosotros estamos muy agradecidos de la solidaridad del pueblo canadiense con nosotros y lamentaríamos mucho que tengamos que romper esos lausos de amistad con el pueblo canadiense culpa tu necedad hace ocho días se ha ido una delegación de 20 jóvenes canadienses y llevan todo el documental y todo el mensaje de San José de las Flores contra la minería y ellos van a trabajar contra ustedes allá y lo último acordate lo que lo que pasó en Guarjila donde los excombatientes chocos cutos de manos y pies pero te dijeron que si el pedazo de vida que tenían era necesario entregarlo definitivamente a causa de defender la vida lo iban a hacer no te olvides de eso y los corvos que vieron allí floreando en las cabezas de ustedes le digo yo porque todo eso pasó ahí en Guarjila donde la gente se puso ya en último término de decir miren aquí o se van o se mueren entonces como les decía no era no fue fácil esa última escena ya fue una situación de de estar finalizando con el diálogo y pasar a otra pero nosotros logramos que las aguas se calmaran y terminar con eso entonces no han regresado entonces el geólogo canadiense me dijo yo voy para Arcatago hacer unas diligencias voy claro de que aquí ustedes no nos dan chance y no les vamos a dar chance me dijo súbate al carro te voy a llevar a San José de las Flores porque yo iba saliendo de mi terreno que venía de trabajar y sacó dos dulces color verde y me dijo toma entonces yo se lo recibí me lo eché a la bolsa y le dije mira no me voy todavía porque yo estoy estoy aquí todavía pendiente de algo y me viene a patita y hay que caminar cuarenta minutos entonces no le acepté porque no quería o sea yo para mí era como como si me montaba en ese carro sentía yo que estaba empezándole como a conceder cierto gusto a él y solo le dije últimamente que que le rogaba que él se pusiera al frente de todos los demás de la empresa Martinique que fuera él el primer convencido y que no siguieran con esa terquedad entonces porque ya nos habían amenazado hasta con pagar gente armada y nosotros bueno fríamente le dijimos bueno si nosotros al final no venimos de de pelear con animalitos en en la montaña nosotros hemos hemos sufrido de todo claro yo no fui guerrillero así de andar toda la vida con el fusil algunas veces anduve el fusil pero mis labores mis mis movimientos dentro de la guerrilla eran de apoyo a la logística en lo que era la organización la concientización la actodefensa haciendo una infinidad de actividades que era más costoso todavía que dedicarse a andar peleando todos los días porque pues si aprender a o acostumbrarse a andar meses años en la montaña era otra cosa pero igual todos desarrollamos una actividad en el mismo rumbo así es que de esa manera camaradas nosotros hemos salido exitosos y somos ejemplos como San José de las Flores contra la minería lo último que les quiero decir es que estos señores no no estarán convencidos de no regresar porque pues ellos sienten apoyo de la derecha y en algún momento pensarán que quitándole el poder al pueblo regresan tranquilos entonces por eso nosotros estamos pendientes siempre con la mesa nacional antiminería así como también con la lucha por la ley del agua como un derecho del pueblo porque es otra fuente de ambición para las grandes empresas transnacionales de privatizar el agua pues en algún tiempo paramos la privatización de la salud y eso ha costado así es que no es fácil y pues ahí ahí continuamos nosotros dándole seguimiento a ciertos a ciertos aspectos para mantenernos informados y ver cómo sigue la situación política nacional y nuestra lucha en el ambiente político no es únicamente porque nosotros queremos tener un gobierno de izquierda y que ideológicamente que porque somos de un partido rojo sino porque es nuestra identidad el que nos acompaña el que tiene más capacidad de hacer leyes a favor de la grande mayoría es la esperanza del pueblo entonces ahí estamos con el pleito por la aprobación de la ley del agua quienes no quieren arena es el que se opone ¿por qué? porque es el que defiende los grandes intereses del gran capital entonces las cosas están claras si el pueblo defiende al pueblo es una frase que si el que no la entiende está perdido entonces que unidos somos la fuerza igual en la medida que nos dividen somos débiles entonces nosotros procuramos mantener este nivel de unidad más que organización porque uno se puede organizar pero la organización sirve para para resolver asuntos de la cooperativa donde estamos asociados para resolver asuntos de la desco para resolver asuntos de de cualquier índole pero la unidad es otro es otro 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 asunto la unidad el por qué vamos a pelear juntos ante esto ante lo otro esos son otros 20 pesos ¿verdad? entonces y entender esa frase de los dos poderes el poder legal y el poder real mire si todavía ¿por qué estamos jodidos? porque el poder legal se impone se impone ahí está el montón de jueces corruptos una sala de lo constitucional que hace lo que quiere porque ellos creen que son autónomos con su gran poder y entonces tarde o temprano se les llegará su turno ¿verdad? donde el poder real se tiene que pronunciar contra eso y esto esto hay que tener también paciencia si hacemos números nosotros de cuánto cuánto llevamos de lucha pues hace un montón de años yo al principio le comencé contando que a los 17 y 18 años yo me organicé en el 72 y tengo 62 años entonces yo no sé qué fue mi juventud yo no sé yo mi mi juventud fue trabajar acompañando a este pueblo ¿verdad? entonces y aquí estamos todavía pero me siento me siento muy bien me siento contento orgulloso de ver aprendido de ver aprendido muchas cosas de entender por qué los pueblos luchan de entender por qué los pueblos también son dominados y no se necesita tanto ir a la universidad para eso porque yo no pude ir a la escuela los muchachos que me entrevistaron acá el día del canal 27 me preguntó uno mire porque les conté ciertos detalles de la vida y me dice uno de ellos cuénteme a qué universidad fue usted y aquí porque veo que sabe mucho lamento pero yo no no fui a la universidad he pasado enfrente de las universidades he pasado y sigo pasando pero no tuve oportunidad y hoy hoy ya solo sirvo para darle consejos a mis hijos y aconsejar a los demás entonces no me interesa le digo yo ir a aprender a leer y a escribir si puedo puedo hacer cierto carabato pero mi escuela ha sido el proceso revolucionario he trabajado en la organización comunitaria toda la vida aquí en San José de las Flores así es que y me gusta impulsar los procesos que aquí para los jóvenes para las mujeres para para los adultos entonces porque si no estamos estancándonos ¿verdad? hay que hay que empujar a otros y decirles miren nosotros ya vamos de mediodía abajo sigan ustedes métanse a esto denle por aquí esto se tiene que hacer así esto se tiene que garantizar así entonces la manera de de que se metan los los jóvenes al relevo de eso se trata yo salí de la directiva en en mayo y me preguntaron las hermanas y los otros las otras compañeras la soy la me preguntaron ¿y tú crees que nos puedes acompañar en estos quehaceres con lo que vos podés? sí ¿cómo no? ahí solo me dicen en qué les puedo ayudar y cada rato me dicen mira queremos que nos ayudes a ver estos asuntos ahí ando acompañándoles los dos luises los dos jóvenes que están en la directiva cada rato nos reunimos el domingo para ver el proyecto ganadero para revisar ciertas cosas para ver los avances en los trabajos dándoles ideas cómo sigan anduvimos el lunes y el martes que fue ayer revisando en los campos en los potreros cómo está el ganado qué es lo que hay que hacerles a los unos a los otros cuáles se pueden vender cuáles hay que dejar y por ahí les digo yo miren este aquí ya me corresponde ayudarles con ideas no vayan a ir a decir que yo les dije que lo hicieran solo les doy la idea ustedes son los que hoy tienen el mandato allá lleven al pleno las ideas discútanlas si ustedes creen que eso es bueno ejecútenlo si no desde su tiempo síganlo valorando pensando a manera de salir lo mejor que se pueda pero si les digo hay que cuidar lo que hemos conquistado lo que hemos conquistado no se ha conquistado porque sino porque ha habido gente que nos ha apoyado con mucha solidaridad y y hay gente que ya murió pensando que que las flores tienen que seguir siendo una comunidad unida y solidaria que son los dos aspectos más importantes que son más allá de la organización la 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 unidad y la solidaridad porque si no solo no somos solidarios de unos a otros yo puedo en un momento coyuntural aparecer ante la gente diciendo una cosa mostrándome de una manera y luego soy otra cuando ya mis objetivos personales ya no los no soy capaz de lograrlo entonces si vemos las cosas de esa manera no somos lo que decimos tenemos que que comulgar o sea lo que predicamos tenemos que llevarlo a la práctica entonces eso pues y creo que por ahí las flores todavía respiran un poquito de cosas buenas las dificultades vamos a hablar de dificultades también se reflejan en todos los grandes desafíos impulsados por la tecnología usted va a ver que si hacemos una asamblea general la participación de los jóvenes es muy poca porque la juventud no está interesada en participar en aquellos en aquellos espacios de reunión que no sea de interés propiamente de ellos están permanentemente chateando en el teléfono un entretenimiento permanente allá puede estar desrumbando un cerro pero ellos no salen de su verdad esa es una dificultad la otra es el ir y venir de personas en busca de de organizar jóvenes en su proyecto para el mal ahí pandillas de todo tipo en las flores es un corredor y dentro de eso usted puede observar que en las flores pasa mucho contrabando tenemos una policía incapaz siempre incapaz de controlar eso entonces el narcotráfico se mueve por donde usted menos sospecha entonces la además de 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 los teléfonos tenemos todo lo que es el bombardeo televisivo las 24 horas del día ese es un desafío para la nueva generación no solo para la juventud sino para la niñez y muchos padres de nosotros vemos como prioridad regalarle un teléfono al hijo no sabemos que ese es más inteligente que yo tiene una mente mucho más sutil que yo porque mi mente está fundada en que mañana en que pasado yo tengo una agenda y que voy a la reunión tal que voy a hacer esto que la vaca que mi familia que el vecino el niño o la niña no él está pensando que en el teléfono ha encontrado cosas bonitas y uno tal vez puede pensar que el propósito de regalarle o ayudarle a obtener un teléfono es para que se prepare más en sus asuntos de estudio no que bueno hay bajones en lo que es la participación masiva en apoyo a ciertas actividades ya sean políticas y otras ¿verdad? ¿qué le quiero decir con esto? si la gente no si a la gente no le interesa algo que de veramente diga por esto si me voy a movilizar no se moviliza ¿cuál es la cuál es la razón? en que ya no tenemos un enemigo que los está apuntando con el fusil y que nos está poniendo los cáñamos manos atrás ¿verdad? donde la gente estaba tensa ante esas dos cosas hoy aparentemente tenemos libertad y libertinaje ¿verdad? nos movemos de aquí a San Salvador pero si muchos muchos sabemos que hay que tener cuidado porque si nos descarriamos por un lugar raro a lo mejor tenemos dificultades le he dicho como dos o tres de las dificultades que enfrentamos pero a pesar de eso otra que se nos ha metido de alguna manera siempre por por los medios legales se nos han metido otras religiones andar jodiendo ahí pues en nombre de de Jehová y en nombre de no sé qué que ellos son los mejores pura paja pero no con ellos no armamos conflictos solo tenemos el cuidado de que la gente no les pare bola no crecen los mismos que vinieron son los que están porque la gente tiene una identidad la la mayoría de la gente tiene su identidad es nuestra iglesia la la que acompañó la que sigue acompañando al pueblo en las buenas y las malas aunque algunos curitas no la hacen va porque no pasan de lo mismo no predican el mensaje del cristo revolucionario y es que el cristo que vino al mundo no es el como lo pintan no si jesús se vino a dar verga con el con 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 el gran capital jesús se vino a discutir y a a hacer su papel eso es el revolucionario el revolucionario no es aquel que que luchó un día y se quedó ya no hizo no el revolucionario es el que el que lucha toda la vida y el que da la vida por la causa del pueblo eso es jesús entonces cuando a mí me ha tocado yo con dos preguntas que les hago y van en carrera y no vuelven por mí no vuelven y no me peleo con ellos así facilito yo los desarmo y se van y no vuelven por mí las flores siguen siendo una comunidad con grandes méritos con grandes virtudes donde prevalece solidaridad y unidad tomando en cuenta las dificultades que les he señalado ¿verdad? ¿por qué? porque eso es indispensable en el correr de hoy de la vida tenemos todo eso la televisión metiéndonos por la mente lo del consumismo para que nosotros gastemos más de lo que conseguimos y esa es una dificultad metiéndonos ahí todo lo que lo que le interesa al gran capital entonces nosotros luchamos contra eso lo logramos medio neutralizar pero es bastante complicado porque no es lo mismo que nosotros platiquemos con la gente una vez por semana o una vez cada 15 días y los medios de comunicación los medios de desinformación están todo el día diciendo lo mismo entonces a manera de de que la gente los escuche los escuche los escuche y que le vaya calando todo eso entonces son grandes desafíos pero las fortalezas que tenemos aquí es que trabajamos a nivel organizativo asociación asociación de desarrollo comunal ADESCO alcaldía municipal iglesia educación entre otros va entonces desarrollando planes de prevención juntos prevención a nivel de salud prevención anti maras prevención anti corrupción anti drogas y ante todo buscando formas de cómo generar empleo en que sean temporales entonces porque a todo eso nos metemos si usted va por ejemplo si usted revisa en estos días buenos grupos de jóvenes trabajando en el proyecto ganadero cortando picando limpiando haciendo diferentes actividades ¿por qué hacemos eso nosotros? porque estamos interesados en que desde el ADESCO desarrollemos también algo que no es imposible hacerlo tenemos la materia prima que es la tierra tenemos todavía ciertos acompañamientos de apoyo económico de algunas instancias para mejorar ciertos asuntos entonces y con lo que se va produciendo también vamos consiguiendo para pagar la idea es es que los jóvenes también no se no se desesperen y se arriesguen solo buscando para afuera porque quedar en el desierto bueno tantas circunstancias que suceden entonces estamos allí trabajando una lucha permanente y eso requiere voluntad y sacrificio bueno san jose las flores para mí yo les digo a varios miren para mí san jose las flores es es el pueblo es como el paraíso aquí para nosotros es un pequeño paraíso aunque no no logramos construir el socialismo chiquito que ya estábamos comenzando a construirlo cuando los acuerdos de paz porque aquí en las flores en ese tiempo no había una familia que no tuviera una o dos vacas el problema fue que el programa vino con una política tu parcela te hará libre y aquí que allá en todos los pronunciamientos del programa y a veces también esto requiere para desarrollar ciertas proyecciones ya a nivel a nivel cooperativo asociado o familiar requiere también vocación se necesita ser necio uno en eso entonces y cuando uno ve que que alguien no tiene vocación para una cosa pues que haga otra verdad pero nosotros aquí una de las cosas es que logramos comprar una buena cantidad de tierra agrícola y esa tierra sirve para los que no tienen de ahí distribuimos lotes para vivienda para todos los que van surgiendo en mi turno de la directiva finalizamos nosotros distribuimos hicimos una distribución de casi llegamos a anduvimos cerca de pasamos de 100 solares entre las flores y las limas pero tenemos otro listado de jóvenes solicitantes que tenemos otro terreno en Hacienda Vieja ya preparado ya topografiado listo para entregar lo que son 57 lotes para vivienda cosas que nosotros revisamos y por lo que nos cuentan en ninguna comunidad vecina logran eso o sea las flores es ejemplo en eso y también para cultivar se van a cultivar muchos que no tienen terreno propio a las tierras comunales ahí se les dice bueno trabaje aquí este otro este otro a manera de que si ya no cultiva es porque ya se dedicó a otra cosa entonces se trata de darle cobertura a eso hay fuentes de financiamiento también con una política de ayudar a mujeres y hombres tenemos dos bancos el banquito de mujeres y el banco de los agricultores a las mujeres se les presta dinero y lo administran ellas tienen una administración ahí propiamente ellas que si quieren poner un negocio ahí está el dinero tiene que pasar por una por un documento firmado con una formalidad porque también el dinero a veces se pierde el banco de los agricultores tiene una política de dar una garantía entonces puede ser una escritura que se deja como garantía y allí le pueden prestar a uno para cultivar maíz para maíz paesillo frijol cualquier asunto verdad y eso no se da en cualquier lado entonces esas son cosas que se que se organizan para ayudarse mutuamente de unos a otros entonces y en la parte espiritual pues somos somos fieles y no porque estemos todos los días porrasiándonos el pecho en la iglesia sino porque tenemos una visión distinta en creer por lo menos la mayoría creemos que Dios está encarnado en en el pueblo en los más necesitados y no hay que buscarlo allá en las alturas el hecho de ir a la iglesia es una cultura de que hay que hacerlo pero yo en lo personal no estoy obligado a que si no voy a la iglesia ya no me siento que soy cristiano porque no es eso lo que nos enseñaron en este proceso entonces igual si alguien cree en otra religión pues al final uno tiene que ser respetuoso no discriminarlo por eso no 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 para nada y otro cree en otra iglesia pues mi modo ahí le gusta y se siente bien ahí que se le va a hacer pero que no que no joda en la comunidad que se incorpore a los asuntos que la comunidad necesita esa es la parte fundamental en lo demás puede estar equivocado pero en esto que nos equivoca y si ahí está jodiendo nosotros le decimos mire usted no no es lo que dice usted está chingando usted su donde vender guaro a quien le compre no importa si es niño eso no es de un cristiano así que usted no predique eso porque usted no es lo que está diciendo así es que con eso quiero decirle que para mí las flores sigue siendo la esperanza esperamos seguir siendo una esperanza para el pueblo para las nuevas generaciones venideras desde la educación principalmente la educación que está bajo la responsabilidad de las madres y los padres y la educación formal que da el estado es un complemento que los el equipo de maestras y maestros se dan reata ahí en ese trabajo porque también les exigimos miren hagan lo que pueden ayudar entonces más o menos creemos nosotros que pues una de las batallas es seguir siendo protagónicos en el caminar de la vida aquí de la